Tenemos información de último minuto en esta, la mejor pantalla a la vez venezolana de televisión. El Palacio de Miraflores se genera la misma y en el lugar nuestra compañera Indira López. Adelante, feliz tarde. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Cuando se produce información de último minuto, las declaraciones las ofrece el vicepresidente sectorial para la comunicación, cultura y turismo, doctor Jorge Rodríguez Gómez. Escuchemos. Un feliz mediodía para todas y para todos. Me voy a permitir sacarme lo que ha sido la herramienta fundamental del planeta entero, de la humanidad entera en la lucha contra el COVID-19 para compartir brevemente algunos elementos sobre la acción conspirativa permanente de algunos factores de la extrema derecha venezolana de la política y la política opositora venezolana que de manera persistente recurren a la violencia, al odio, a la muerte, a la destrucción, a las prácticas fascistas, a las prácticas paramilitares como moneda de uso corriente en estos grupos para su accionar. Y, por eso, 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 que han sido utilizados en esta guerra psicológica de alta intensidad contra la República Bolivariana de Venezuela, contra el pueblo de Venezuela y contra el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, que de manera permanente desvirtúan, desmienten, minimizan, atacan todas las denuncias que hemos hecho aquí sobre el accionar de estos grupos terroristas, sobre el accionar de Leopoldo López, sobre el accionar de Juan Guaidó, cómo se han convertido Leopoldo López, incluso desde fechas tan lejanas como el 2013-2014, y Juan Guaidó, desde que fue ungido por su dueño, sus dueños, porque su copropietario es Leopoldo López y el otro verdadero dueño es Donald Trump, cómo, de manera persistente, recurren al accionar violento y a la conspiración y a la siembra de zozobra. ¿Qué hacen estos grandes medios europeos, norteamericanos o del llamado cartel de Lima? Mienten o desvirtúan o tratan de minimizar, pero cuando ya las evidencias son tan profusas como que resulta sencillamente extrañado de la realidad no reconocer, pues cierto tiempo después publican algún tipo de artículo o publican algún tipo de reportaje donde dicen exactamente lo mismo que nosotros habíamos denunciado semanas, meses o años antes. Así ha sido la conducta en los últimos tiempos. En el año 2018, muy pocos días después del 4 de agosto de 2018, en que se perpetra el magnicidio en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro y contra los altos mandos políticos y militar de la revolución bolivariana, nosotros rápidamente señalamos la responsabilidad del grupo de Leopoldo López, del grupo de Juan Guaidó, señalamos la responsabilidad de elementos del gobierno de Colombia, de cómo se habían entrenado estos magnicidas en una finca en Chinácota, en Colombia, cómo el financiamiento, la planificación y la coordinación provino de los Estados Unidos de Norteamérica, cómo tenía conocimiento el gobierno de Donald Trump que se estaba planificando ese ataque contra el presidente Nicolás Maduro y la respuesta de la mediática internacional fue desvirtuar, fue señalar que no había el presunto atentado, así lo señalaban, hasta que el 19 de marzo del año 2019, casi 8 meses después, CNN publica detalles exclusivos del plan para asesinar a Maduro con drones en agosto. Ocho meses después de que mintieron, desvirtuaron, trataron de darle poco crédito a todas las pruebas que aquí presentamos. En el año 2019, en esta misma sala, el domingo 24 de febrero de 2019, nos presentamos ante la opinión pública nacional e internacional y señalamos que la supuesta ayuda humanitaria que provenía de Colombia no era tal ayuda humanitaria, sino que era una excusa para perpetrar una incursión violenta armada contra Venezuela desde nuestra frontera occidental con Colombia y que era un argumento para sembrar una cabeza de playa en el territorio occidental de Venezuela y desde allí, Juan Guaidó protagonizar todo un proceso de levantamiento social, militar, así lo decían ellos, para subvertir el orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Lo dijimos un día después, dijimos que allí no venía ninguna ayuda humanitaria y también dijimos que los mismos desertores, traidores y paramilitares que estaban allí en Cúcuta eran quienes habían borrado las evidencias quemando los autobuses con la ayuda humanitaria. Que no, que Venezuela había quemado la ayuda humanitaria, que qué barbarie la del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que había eliminado las ayudas que venían hacia el pueblo de Venezuela, lo que es completamente falso. Lo único de lo que han hecho la gente de voluntad popular con las supuestas ayudas humanitarias es estafar personas. Hay por allí un señor Lester Toledo, que está señalado de que le cobró un dinero a unas personas venezolanas en Estados Unidos para traer una supuesta ayuda humanitaria y esa ayuda humanitaria se está pudriendo en unos galpones en Estados Unidos porque jamás fueron retiradas por este señor Lester Toledo. Y de eso hay ingentes cantidades de ejemplos. Lo dijimos, no hay ninguna ayuda humanitaria, es un intento de ataque violento contra Venezuela y esos autobuses y camiones fueron quemados en territorio colombiano en Cúcuta. Un mes después, el 10 de marzo de 2019, The New York Times publica quién fue el responsable del incendio de la ayuda humanitaria para Venezuela y publica un croquis y señala exactamente lo que un mes antes habíamos dicho que habían sido los mismos violentos, los mismos paramilitares de voluntad popular los que habían quemado esos camiones y esos autobuses para borrar la evidencia de lo que venía allí, que era material militar y para la violencia. Desde el mes de marzo del 2020, presentando pruebas, presentando testimonios, presentando audios del jefe de los campamentos de desertores y paramilitares en Río Hacha, en Colombia y en una finca de un narcotraficante conocido como Doble Rueda en la península de La Guajira, presentamos ante el mundo entero esas pruebas y esos testimonios y la respuesta fue minimizar, tratar de señalar que todas eran pruebas montadas por nosotros. Ocurre la incursión de desertores y paramilitares en la costa de Macuto, en el estado de La Guajira de Venezuela y el 7 de mayo, The Washington Post publica lo que ya nosotros habíamos dicho en repetidas oportunidades aquí y lo que dijo Clíber Alcalá Cordones en un testimonio antes de ser recuperado como agente que es del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que había un contrato firmado entre Juan Guaidó y un señor que pertiene a una de las llamadas empresas, comillas, de seguridad privada de los Estados Unidos, que no son más que ofertas de mercenarios para acciones criminales en países diferentes a los Estados Unidos de Norteamérica y que en ese contrato Guaidó autoriza el asesinato del presidente de la República, autoriza el asesinato del ministro de la Defensa, autoriza la disolución de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, autoriza la captura, el secuestro y el asesinato del compañero Diosdado Cabello, de la primera combatiente Cilia Flores, de la vicepresidenta Delsi Rodríguez y de muchos otros altos funcionarios del gobierno bolivariano. Aquí lo denunciamos. Claro, hubo que esperar a que el día 7 de mayo, aun cuando desde marzo estábamos haciendo señales, mostrando señales de que eso estaba ocurriendo, el 7 de mayo, pues, The Washington Post publica todo lo correspondiente al contrato y publica algo que sí es verdad que no conocíamos, que eran los anexos del contrato, donde con lujo de detalle se establece las formas en que serían asesinados altos funcionarios venezolanos, incluido el presidente de la República. Y muestra también, en ese artículo de The Washington Post, lo que ya ha sido público, notorio y comunicacional. Las firmas de los agentes de Juan Guaidó, Sergio Vergara, Juan José Rendón y un abogado llamado Manuel J. Retureta, famoso por ser abogado de narcotraficantes colombianos y del estado de la Florida. También mostramos la firma de Juan Guaidó en el contrato que se suscribiría en el mes de octubre del año 2019. Todo eso lo hemos dicho. Lo ha dicho en repetidas oportunidades el presidente Nicolás Maduro. Lo ha dicho en distintas formas y oportunidades el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Lo ha dicho la vicepresidenta ejecutiva de Celuina Rodríguez. Lo hemos dicho aquí en distintas comparecencias que hemos tenido ante los medios de comunicación. Hemos dicho que Leopoldo López no es un político, sino que es un criminal. Hemos dicho que Leopoldo López hace tiempo abandonó las causas naturales del ejercicio político, como es la confrontación de ideas, el planteamiento de propuestas y pensamientos, la participación en eventos electorales para, de esa forma, de formas electorales, constitucionales, democráticas, dirimir cualquier tipo de controversia política que se tenga, sino que muy por el contrario, desde el mismo año 2014, de manera pública, de manera notoria, Leopoldo López ha convocado a la sangre, a la quema y a la muerte. Y de manera pública y notoria ha convocado al asesinato del presidente de la República y ha convocado a la ruptura del hilo constitucional en Venezuela. Hemos dicho en repetidas oportunidades que Juan Guaidó no es otra cosa que un instrumento de los factores de más ultraderecha de la administración de Donald Trump, que es un instrumento, que es una marioneta de Leopoldo López que persigue un solo fin, corrijo, dos fines. Robarse todo el dinero que se puedan robar, y a estas alturas Leopoldo López y Juan Guaidó son multimillonarios por toda la cantidad de dinero que se han robado de CITGO, de Monómero, de las cuentas que tiene Venezuela en los Estados Unidos de Norteamérica, de las cuentas que tenía Venezuela o que tiene Venezuela, pero han sido robadas, han sido confiscadas por bancos en Uruguay o en Bolivia, multimillonarios. Sí, esos sí son, esos sí son ahora. Y el segundo objetivo no es otro que tomar el poder, hacerse con el poder por vías violentas y dejar un baño de sangre en el camino. Son incontables las oportunidades en que hemos mostrado pruebas de que eso es así, de que eso es verdad. Hasta el día de ayer, 26 de junio del año 2020, en que The Wall Street Journal publica un artículo que tituló El gurú, pobre oposición, que The Wall Street Journal considera que Leopoldo López es su gurú. El gurú de la oposición venezolana dirigió la planificación para derrocar a Maduro. Esta es la portada del artículo, firmada por los periodistas Kelal Vivas y Juan Forero, dice, gurú de la oposición venezolana dirigió los ataques para asesinar a Nicolás Maduro. Y arranca el artículo señalando, el mentor políticamente influyente, no es verdad ya, ya no es más que una sombra de cualquier forma de participación y posición política. Su partido está siendo abandonado de manera aluvional por los militantes que están hartos de las prácticas autoritares de Leopoldo López y de Juan Guaidó, que ya no se calan más, tanto grito, tanto insulto, tanta imposición de medidas, de una especie de think tank, de tanques de pensamiento. Es una ironía decir tanques de pensamiento si ahí participa Frey Guevara o Alberto Rabel o Juan Guaidó o Leopoldo López, pero tienen a Leopoldo López como si Leopoldo López fuera una especie de gran pensador, de gran estadista, pero pensador y estadista de la violencia y de la muerte. El mentor políticamente influyente, el jefe de la oposición venezolana, respaldado por Estados Unidos, Juan Guaidó, estuvo detrás de un esfuerzo de meses para contratar mercenarios para derrocar al presidente Nicolás Maduro en línea con una serie de personas involucradas en la planificación, ya la confesión. Lo mismo que hizo CNN con lo de los drones, lo mismo que hizo The New York Times con la quema de la supuesta ayuda humanitaria, lo mismo que hizo The Washington Post con el contrato firmado entre Guaidó y Jordan Woodrow, ahora lo está haciendo The Wall Street Journal y responsabiliza directamente a Leopoldo López de la incursión violenta contra Venezuela del pasado 3 de mayo. Leopoldo López es padre de la antigua organización política del señor Guaidó y diferentes aliados pensaron en no menos de seis propuestas de contratistas de seguridad no públicos para mantener incursiones navales para estimular una rebelión en las Fuerzas Armadas de Venezuela y derrocar al presidente. Perdónenme la redundancia, ya lo habíamos dicho, pero el artículo va un poco más allá. Hicieron una especie de licitación, de concurso de credenciales. ¿Quién era más asesino? ¿Quién estaba en mejores condiciones para matar al presidente Maduro? ¿Quién podía contar con suficientes desertores y mercenarios para traerlos a las costas de Venezuela y asesinar efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, asaltar el Palacio de Miraflores, asaltar el Dejecín, asaltar el Sebin? ¿Quién? Se buscaron hasta seis. Es decir, que lo que el señor Jordan Goodrow ha dicho en repartidas oportunidades, que se reunió con JJ Rendón, con Sergio Vergara, a pedido de Juan Guaidó, que en esas reuniones se acordó el pago correspondiente, que Jordan Goodrow está iniciando un proceso de demandas judiciales contra JJ Rendón, Juan Guaidó, Vergara, Carlos Vecchio, etcétera. Todo era verdad. Y más aún, buscaron a otras empresas. Buscaron una empresa llamada Black Waters, que tiene un oscuro historial en incursiones en Afganistán y en Irak y en Libia. Por alguna razón, que en otro momento, vamos a conversar con ustedes, Black Waters declinó de participar en esa operación. Y además de Black Waters y además de Silver Corp, buscaron cuatro empresas de seguridad más. Es tan bárbaro que hicieron hasta una licitación. Es decir, que para matar, para subvertir el orden constitucional, para eliminar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y para montar a Leopoldo López o a Juan Guaidó en el poder, buscaron a seis empresas de asesinos a ver cuál tiraba la parada y se decantaron por la empresa de Jordan Goodrow. Sí, hasta firmaron un contrato con ellos. Sigue The Wall Street Journal. Él continúa siendo un político con poder sobre Guaidó, y eso ya lo sabe toda Venezuela, que Guaidó es muy escaso de ideas, es muy escaso de la azotea. Tiene un pensamiento muy precario. Y quizás por eso lo buscaron, porque está listo y dispuesto para cometer todas las tropelías que se le ocurran a Leopoldo López, a John Bolton, a Mauricio Cleber Carone, al Marco Rubio, todas las barbaridades que se le ocurra hacer contra Venezuela, pues Guaidó está dispuesto a hacerla, como una especie de marioneta que se desplaza según los designios de los que mueven los hilos. Quizás por eso se buscaron a una persona con esa precariedad y esa condición plana de pensamiento que tiene Juan Guaidó. Esto también es verdad, lo que dice el artículo de The Wall Street Journal. Y nos lo han confesado algunos representantes de la derecha venezolana que hacen vida en el llamado G4, que ya no es tal G4. En 2019, López y sus colaboradores más cercanos buscaron una agencia de seguridad sin alertar a los políticos de diferentes organizaciones antimaduros, declararon individuos interesados en la planificación y otros diferentes líderes de la oposición. Les pregunto yo a ellos. ¿Le preguntaron a usted, señor Henry Ramos Alup, de esta contratación de empresas de mercenarios y asesinos para actuar contra Venezuela? ¿Le preguntaron a usted, señor Enrique Capriles Radonsky, que Guaidó y Leopoldo López ya habían firmado un contrato con la empresa Jordan Goodrow para asesinar y generar un baño de sangre en Venezuela? ¿Le preguntaron a usted, señor Manuel Rosales, y le dijeron la fecha en que esa incursión debía ocurrir, es decir, entre el primero y el 3 de mayo de este año 2020? ¿Sí o no? Deben responder, porque señala The Wall Street Journal que algunos jefes de la oposición venezolana señalaron que no sabían nada de esa incursión. Y aquí se muestra la bajeza, la pobrísima catadura moral, la ausencia completa de escrúpulos de Leopoldo López y Juan Guaidó. Dicen testigos. Si una de todas estas propuestas hubiera sido viable, podríamos haber aprovechado esa posibilidad al instante. Declaró un opositor cercano a los dos hombres, a Leopoldo López y a Juan Guaidó. Aquí se ve claramente a Juan Guaidó, las manchas en la cara, la situación esa que tiene probablemente con una psoriasis o algún tipo de infección por ácaros. No tenemos inconveniente moral con la eliminación de Nicolás Maduro. Es decir, lo reconocen y The Wall Street Journal lo plasma en su artículo. Repito, no tenemos inconveniente moral con la eliminación de Nicolás Maduro. Eso explica por qué en este contrato Juan Guaidó acepta que se asesina al presidente, que se asesine a la primera dama, que se asesine a la vicepresidenta, que se asesine a Diosdado Cabello, que se asesine al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y establece los costos. Por cada muerto son tantos miles de dólares, por cada herida que sufra algún tipo de los mercenarios de Jordan Goodrow recibirá una indemnización de 500 mil dólares. Señala que el petróleo y las riquezas de Venezuela podrán ser administrados y distribuidos por esos mercenarios. Y en el artículo The Wall Street Journal señalan con claridad Leopoldo López y Juan Guaidó que no tienen ningún tipo de escrúpulo moral y están dispuestos, y lo han demostrado, al asesinato. No al asesinato moral ni al asesinato político, al asesinato puro y simplemente al homicidio del presidente y de sus colaboradores más cercanos. Y aquí hay algo, que es un mensaje que le quiero enviar al señor embajador del Reino de España en Venezuela. Un diplomático europeo que pidió el anonimato y que declara a The Wall Street Journal señala Guaidó ha roto sus credenciales diplomáticas, dijo un alto diplomático europeo que le ha hecho seguimiento a la situación venezolana. Él hace ver que puede cabalgar sobre dos caballos a la vez, una como negociador, esto es falso, Guaidó siempre ha boicoteado todos los esfuerzos de negociación que se han tenido en Oslo, en Barbados, en Venezuela, anteriormente el sabotaje de Julio Borges a la negociación en República Dominicana. Todos los esfuerzos de negociación para buscar un acuerdo consensuado y concertado entre el gobierno bolivariano, las fuerzas del chavismo y las distintas oposiciones en Venezuela han sido boicoteados por Juan Guaidó, incluido la posibilidad de un acuerdo humanitario. El acuerdo humanitario que después terminó firmando Juan Guaidó lo hizo por las órdenes expresas y directas de Elliot Abrams del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo le pregunto al embajador de España y le pregunto al gobierno de España ¿cómo es que ustedes mantienen como huésped en la residencia del embajador de España a Leopoldo López cuando ya está demostrado que no tiene ningún tipo de vocación de ejercicio democrático? Señala el artículo de Wall Street Journal que en seis oportunidades perdón, que buscaron y conversaron y se reunieron hasta con seis empresas de seguridad privada Leopoldo López y Juan Guaidó. Está de acuerdo el embajador de España está de acuerdo el gobierno de España con que en su sede en la sede de su residencia se hayan dado estas reuniones donde Leopoldo López iba hablando ¿cuánta gente puedes matar tú? ¿cuánta gente puedes matar tú? ¿cuántas bombas puedes poner tú? ¿cuántas bombas puedes poner tú? ¿y cuánto me vas a cobrar por cada una de esas acciones criminales? El gobierno de España tiene algo que decir al respecto tiene algo que decir el gobierno de España con que todos los elementos de planificación que condujeron a la incursión militar armada donde hay participación de connotados narcotraficantes colombianos como es el caso de Doble Rueda como son los narcotraficantes venezolanos que desde aquí proporcionaron toda la logística a esa incursión del pasado 3 de mayo ¿está de acuerdo el gobierno de España que en su propia sede en la sede de su residencia se planifiquen estas acciones? ¿está de acuerdo el señor Joseph Borrell alto comisionado para la Unión Europea que en la sede de la residencia de un país miembro de la Unión Europea se planifiquen todas estas acciones criminales contra Venezuela? ¿qué pasaría si un huésped español un huésped en la residencia del embajador de Venezuela en España planificara acciones para colocar bombas para asesinar al jefe de estado para asesinar altos funcionarios ¿qué haría en ese caso el gobierno de España? eso jamás ocurriría porque Venezuela jamás permitiría que en sus sedes diplomáticas se planifiquen acciones de esta gravedad de este gravísimo tenor ¿sabe el embajador de España que la carta supuesta carta de insultos de Juan Guaidó contra un expresidente del gobierno de España el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se redactó en la residencia de la embajada de España ¿sabe el embajador de España e hizo caso omiso que Leopoldo López redactó esa carta que Leopoldo López la revisó después junto con Freddy Guevara Alberto Federico Rabel Juan Guaidó e insultan a un presidente del gobierno español y el gobierno de España no va a decir nada ¿sabe el embajador de España y sabe el gobierno de España que Leopoldo López ha hecho y sigue haciendo repetidas videoconferencias con el único fin de insistir en sus planes de asesinar al presidente Nicolás Maduro ¿le parece bien eso al señor embajador del reino de España? ¿y qué opina el gobierno de España al respecto? ¿está bien que Leopoldo López redacte una sarta de insultos en contra de un expresidente del gobierno español? en la residencia del embajador de España ¿está bien? ¿es un acto diplomático de altura que Leopoldo López desde la sede de la residencia de España haya planificado todo esto que denuncia el periódico The Wall Street Journal? no estamos hablando del Correo de Lorinoco ni estamos hablando de Venezuela de televisión ni de la radio nacional de Venezuela es The Wall Street Journal que mantiene la misma tradición de que se quedan callados minimizan desvirtúan mienten pero cuando ya no tienen más remedio pues sueltan la verdad Humberto Calderón Berti recuerdan aquel episodio aquel escándalo con gasto de dinero para la supuesta ayuda humanitaria en prostitutas en cocaína en compra en tiendas caras que generaron la salida no sé cómo llamarlo la salida de la representación que tenía Calderón Berti en Colombia a nombre de Juan Guaidó y dice Calderón Berti uno de los errores más grandes que ha cometido la oposición es respaldar a Leopoldo López sostuvo Humberto Calderón Berti lo suscribo y todavía persiste en el mismo error Leopoldo López le tiene un revólver apuntado en el pecho al resto del G4 a Rosales a Ramos Alú a Capriles Radonsky ustedes aquí no se mueven ustedes de la opción violenta no se mueven ustedes no pueden participar en ningún tipo de elección en Venezuela porque su vocación no es democrática por la vía democrática de Leopoldo López jamás jamás logrará tener algún espacio de poder en Venezuela a lo único que ha logrado llegar Leopoldo López por la vía democrática es a ser electo alcalde de Chacao sacó como cuatro mil cinco mil ocho mil votos es una es un municipio muy pequeño de los trescientos treinta y cinco municipios que tiene Venezuela vive en los ricos pero es muy pequeño es a lo único a lo que ha logrado escalar Leopoldo López a ser alcalde de uno de los más pequeños municipios de Venezuela pero a las altas esferas de poder a lo que aspira y para lo que cree que ha sido ungido por la cuna de oro en la que nació imposible que no sea sino por medios violentos y por medios violentos la historia y los hechos han demostrado que también es imposible sigue el artículo durante años Leopoldo López abogado por la acción directa para eliminar a Maduro en dos mil dieciocho después de que Maduro fue reelegido dice The Wall Street Journal o sea que reconoce que hubo una elección por voto directo universal y secreto del pueblo de Venezuela donde Nicolás Maduro resultó reelecto para el periodo dos mil dieciocho dos mil diecinueve dos mil veinticinco después que Maduro fue reelegido López expresó a la opinión expresó la opinión de que las negociaciones y una ruta ruta electoral tomarían demasiado tiempo típica típico pensamiento de un psicópata no eso va a tardar mucho vamos a matarlo lo matamos mejor y le matamos a la esposa y matamos al ministro de defensa y matamos a Diosdado tipo Pablo Escobar pues en el más puro estilo de Pablo Escobar Gaviria este mes varios miembros de voluntad popular han renunciado al partido todo esto es el artículo de Wall Street Journal diciendo en privado que ya no podían lidiar con la mano dura de López y las políticas del partido que vieron como perjudiciales para la oposición los líderes de la oposición ahora dicen que fue un error de los miembros de la voluntad popular sentarse con los mercenarios hay que tener cara dura un grupo de extranjeros es contratado por cincuenta millones de dólares para asesinar al presidente de un país para acabar y borrar las fronteras del país porque en el contrato está establecido que podían entrar salir sin usar pasaporte los gringos que tenían impunidad que podían violar niñas como pasó con soldados norteamericanos en las bases militares en Colombia que podían violar mujeres que podían robar y gozaban de completa impunidad que se las otorgaba Juan Guaidó con la firma de un contrato que planificaron en complicidad con narcotraficantes del eje del Atlántico y de la península de la Guajira en Colombia y con narcotraficantes en Venezuela la incursión armada del pasado 3 de mayo y lo único que se le ocurre decir a los líderes de la oposición venezolana es yo creo que eso fue un error es un crimen eso no es un error eso es un crimen gravísimo es un crimen de lesa humanidad meterse e incursionar en un país extranjero con armas de alto calibre para perpetrar asesinatos colocación de bombas explosivos etcétera etcétera incluso en ese contrato está establecido que se podrían colocar minas que volarían y asesinarían a miles de personas pero Guaidó dijo si está bien coloquen minas minen todo el territorio de Venezuela eso era algo que nunca en la historia de la república había ocurrido y aquí está la perla que ya denunciamos vamos a mostrar un audio que ya habíamos mostrado antes del señor Clíber Alcalá Cordones confesando a unos miembros de la inteligencia colombiana y a un diputado que es un asesino también un diputado del partido Acción Democrática de apellido alemán señalando que en efecto a esos gringos los había traído Leopoldo López tengan preparado para arrancar con ese audio a finales de la primavera varios amigos cercanos del señor López y miembros de su partido JJ Rendón Vergara etcétera Carlos Vecchio etcétera habían estado conspirando con Jordan Woodrow un veterano de guerra de los Estados Unidos y propietario de la agencia de seguridad Silver Corp de los Estados Unidos de Norteamérica en octubre dice The Wall Street Journal un importante asistente de Guaidó y un funcionario de voluntad popular firmaron un contrato con Woodrow para destituir a Maduro y cambiarlo por Guaidó bajo cuyas autoridades el mercenario estadounidense trabajaría como asesor de protección de acuerdo con el contrato después sigue el artículo señala que buscaron de 2 millones a 7 millones de dólares entre los mismos líderes de la oposición hicieron una vaca pues para pagarle a Woodrow después lo que ya se sabe toda la plata que se recopiló entre algunos empresarios de Miami empresarios venezolanos ex banqueros en Miami corruptos en Miami hicieron una vaca y según lo que dice el mismo Jordan Woodrow jamás le pagaron los correspondientes honorarios por los servicios que le iba a prestar a Leopoldo López y a Juan Guaidó pero en una fecha tan cercana como marzo tan lejana perdón como marzo de este año nosotros presentamos unos audios unas conversaciones telefónicas entre Clíber Alcalá Cordones y Hernán Alemán vamos a ver ese audio por favor bueno pues en todo la gente en el fondo ¿alí? ajá se volvió a una parte y se lo dieron a él y empezaron a mojar un juego hay que pensar que no es muy rápido ¿no? la mitad no 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 también que todos los militares hablan rápido ¿no? esto es una tradición ¿qué qué? pero vos sabes que yo Martín me estuve enseñando una gráfica donde el gringo estaba en la tarima de de San Cristóbal de Cúcuta ¿y por qué apareció ahí? el manejo de a Pito de la Lutera ¿el Capito? de Venezuela o sea ahí hay en Milagro pero ahí no lo habían contratado ahí lo contrataron a ver al mes de 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 allí lo confiesa Clíber Alcalá Cordones que era el jefe de la operación de entrenamiento de paramilitares desertores y mercenarios en Río Hacha tres grupos desertores y mercenarios en Río Hacha que estaba preparando una incursión armada en Venezuela con el apoyo de narcotráfico colombiano y del narcotráfico en Venezuela y Clíber Alcalá Cordones lo dice con lujo de detalles yo no conocí a ese gringo a ese gringo es decir a Jordan Gudro me lo trajo la gente Leopoldo López y la próxima semana vamos a mostrar las pruebas de que lo que Clíber Alcalá Cordones señaló es cierto vamos a mostrar el testimonio de una persona que sirvió de enlace con los empresarios que prestaron viviendas apartamentos muelles embarcaciones aviones y dinero para la operación armada contra Venezuela del pasado 3 de mayo estén muy pendientes porque además vamos a mostrar cuál era la relación directa entre esta persona Leopoldo López Juan Guaidó Jordan Gudro Clíber Alcalá Cordones y los campamentos de entrenamiento en Río Hacha aquí brevemente el ampograma aquí aparece el llamado alias doble rueda aquí aparece José Alberto Socorro Fernández alias Pépero los dos narcotraficantes que colaboraron con Leopoldo López y con Guaidó en la operación la complicidad permanente de Iván Duque que en su territorio se planean todas las acciones y todos los desmanes contra Venezuela el contratista Jordan Gudro que firmó el contrato con Juan Guaidó luego Clíber Alcalá Cordones es el jefe de la operación es desfenestrado ya vamos a ver la prueba de eso y sustituido por Iván Simonovic el jefe en sitio de la operación fue Antonio José Sequea capturado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela los dos entrenadores norteamericanos Luke Denman y Ivan Berrick capturados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y uno de los tres jefes de los campamentos el llamado un desertor llamado José Manuel Ramos López alias Loco Loco fue uno de los últimos de los complotados que fueron perseguidos y capturados en territorio venezolano tenemos una confesión muy larga de alias Loco Loco vamos a mostrar solamente una perlita del antivideo ya cuando confirmo que el jefe de la operación no era el capitán Antonio Sequea sino que era mi general Cliva Calacordones yo le pregunto a Antonio que está pasando ahora que vamos a hacer quien va a dirigir toda esta operación y el me dice que no se preocupe que por la extradición de Estados Unidos del general Loco de Calacordones que la operación iba a seguir viento en popa iba a ser orientada y iba a ser dirigida a través de los enlaces con el gobierno de Estados Unidos gobierno de Colombia Guaidó y él por medio del comisario Iván Simonovis y en cuanto al desenvolvimiento de nosotros en Río Hacha no teníamos ningún tipo de problema nosotros podíamos transitar libremente en la playa entrar libremente físicamente en la playa comprar movilizarnos en grupos entrar dentro de la casa nosotros no nos molestó en ningún momento nos molestaba la policía la policía cuando nos veía desplazándonos nos veía entrenando hacia caso en eso nuestra presencia porque ciertamente el gobierno colombiano tenía conocimiento de nuestra ubicación tenía conocimiento en donde estábamos y que estábamos realizando en pro del apoyo de la operación esperemos el artículo de New York Times o de The Wall Street Journal o de Washington Post o el próximo artículo o reportaje de CNN o del diario El País eso va a ser como dentro de un mes o dos meses donde van a publicar lo que está diciendo aquí este desertor que es testigo presencial porque fue uno de los jefes de los campamentos en Río Hacha y después en Aguajira uno de los desertores que incursionó contra la República Bolivariana de Venezuela el pasado 3 de mayo Jesús Manuel Ramos López en un mes o dos meses o algo así veremos en The New York Times un artículo que señale lo que le está diciendo que Duque está en toda la jugada que Duque es el que ampara todas estas operaciones que es cómplice de estas operaciones que la policía y la fuerza armada de Colombia tienen la orden de no tocar ni con el pétalo de una rosa a los desertores a los paramilitares a los mercenarios y a los narcotraficantes que están planificando acciones contra Venezuela aquí está la prueba loco loco dice que el gobierno de Colombia sabe dónde estaban ellos y sabe lo que estaban haciendo y sabían lo que iban a hacer cuando alguno de estos periódicos de la mediática publique este testimonio les recordaremos que en una fecha como hoy 27 de junio de 2020 nosotros mostramos la confesión de Jesús Manuel Ramos López también veremos en un mes o dos meses o tres meses una publicación de algún periódico norteamericano o europeo señalando que Clíber Alcalá Cordones fue retirado por razones que bueno que ya explicará en su momento la administración de Donald Trump no lo leímos en el libro de John Bolton lo leeremos en alguna publicación posterior retiran a Clíber Alcalá y ponen en la jefatura de la operación a Iván Simonovic lo que generó un tremendo roce entre Simonovic y Juan Guaidó que ya a esta altura anda con el sol en la espalda muchísimas gracias detallada la cronología periodística que acaba de dar el vicepresidente sectorial para la comunicación cultura y turismo doctor Jorge Rodríguez sobre el tratamiento de las grandes corporaciones mediáticas a la verdad que Venezuela ha venido denunciando sobre la trama criminal que desde Colombia y Estados Unidos se ha puesto en marcha por parte de la coordinación con Leopoldo López y el diputado Juan Guaidó siguiendo las instrucciones del guión imperial del gobierno de los Estados Unidos para provocar un baño de sangre en Venezuela daba cuenta de todos los artículos que se han venido mostrando muy especialmente el del Wall Street Journal que daba cuenta de lo que ha sido esta contratación de mercenarios para provocar un baño de sangre en nuestra nación una especie de licitación comercial para vender la república al gobierno de los Estados Unidos que se ha también confabulado con el narcotráfico nacional e internacional y con el gobierno de Colombia se ha un llamado también a el gobierno de España que ofrece este asilo diplomático a Leopoldo López en función de todo este trama criminal que desde allí también sigue cooperando con la desestabilización de nuestra patria en otro contexto el vicepresidente sectorial para la comunicación felicitó a los periodistas y a los comunicadores sociales en su día por esa batalla por la verdad que se da en nuestro país esta es la información que manejamos hasta ahora y con ella devolvemos el parte al estudio adelante hacia adelante